El viernes mañana en el Polideportivo de la vecina López Jordán vamos a hacer la misa socioeducativa que se está constituyendo en el barrio de la mano del Mirador que está conformada por muchas fuerzas vivas de la localidad ha organizado el primer acto de visibilización que es el festejo del Día del Libro en este acto hemos llamado a una cantidad de gente que ha colaborado la acción es el desarrollo social de la municipalidad, nos dio el chocolate, las galletitas el ejército, las camiones de campaña para hacer el chocolate la banda Infanto Juvenil que tiene muchos alumnos que son de Lomas la banda de la Fuerza Aérea y del Ejército, las dos van a ir van a ir una cantidad de payasos, la Secretaría de la Juventud va a hacer una cantidad de actividades va a haber stand de carreras de la UAD, va a haber stand de otro tipo de carreras como ferias ven los emprendedores, o sea, es un momento donde están los 500 niños de la escuela más todas sus familias con una presencia muy fuerte del Estado, ¿sí? ese día ¿a qué hora? empieza a las 9 de la mañana, termina a las 13 y a mí me sirve mucho, eso yo les agradezco porque gestionamos con el Ministerio del Interior que venga el camión, la combi para hacer los DNI ustedes saben que se prorrogó, ustedes saben que hay mucha gente que todavía tiene la tarjeta azul especialmente los abuelos que tienen que cobrar ahora con los juicios cuando todos necesitan el documento nuevo, van a venir, van a estar de 9 a 14 horas en la Comisaría Décimo Tercera, haciendo todos los DNI nuevos a su vez el Registro Civil de Paraná va a estar coordinado para que tengan, saquen las actas de nacimiento todo lo que necesiten, va a estar bien a estar el sábado a la mañana en el Lomas y a la tarde del sábado y el domingo va a estar en otros lugares que después vamos a pasar una información pero es muy importante, puede hacer 150 documentos por día si se entregan en el acto así que por favor a todos es un muy buen momento para poder organizar esto y tener ese documento nuevo que nos facilita muchísimas cosas